El Senado está debatiendo a esta hora el pedido de destitución de la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, solicitado por los ediles de la coalición multicolor en la Junta Departamental en octubre del 2022. El informante fue el senador colorado Adrián Peña, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, que trató el tema, que dijo que había un acuerdo para archivar el caso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 14 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, nuboso, probables precipitaciones escasas y aisladas, viento soplando del sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40, la máxima anunciada ya está en 13 grados, ya la hemos superado. Atención porque Inumet está emitiendo una alerta que dice que a partir del mediodía de mañana y hasta la tarde del jueves se prevén precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en el norte y centro-oeste del país. En zonas de tormenta se podrán registrar, dice Inumet, rachas de vientos fuertes, caída de granizo, actividad eléctrica, lluvia intensa en cortos periodos de tiempo. Desde el mediodía del miércoles se espera un gradual incremento en la intensidad del viento que afectará principalmente el norte, noreste y este del país y se espera que las rachas de este viento tengan su máxima intensidad durante la tarde-noche del miércoles y la madrugada del jueves, comenzando a mainar en la mañana del jueves. Como siempre, hasta ahora vemos algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Camino Colman, entre Coronel Raíz y Fortet, hasta las 5 de la tarde hay trabajos de UTE, Mahoma, entre Sorano López y Arrascaeta, hasta las 15 y 30 hay poda y en Palmar, entre Brito del Pino y Boulevard Artigas, hay cortes intermitentes en el tránsito por podas. Vemos ahora otros títulos que se están desarrollando hasta ahora. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convoca a una conferencia de prensa urgente para informar sobre las circunstancias de desaparición forzada de un ciudadano uruguayo ocurrida en Argentina en 1978. El 90% de los casos penales y de violencia basada en género son atendidos por 285 defensores públicos. La Asociación que los nuclea reclama la creación de cargos para garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables y respetar el derecho de igualdad. A esta hora, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT discute sobre los alcances de la rendición de cuentas, salud laboral y los consejos de salarios. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no participará de la cumbre de la CELAC con la Unión Europea, como había propuesto el presidente Luis Lacalle Pou en la última cumbre del Mercosur. La resistencia de países como México, Brasil y Argentina hicieron naufragar la iniciativa lanzada por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Como decíamos en el inicio del informativo, el Senado está debatiendo desde esta mañana el pedido de destitución de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, solicitado por los sediles de la coalición multicolor en la Junta Departamental en octubre del año pasado. El informante fue el senador Colorado Adrián Peña, que es el presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, que trató el tema y dijo que habría un acuerdo para archivar el caso. Finalmente, el 13 de junio, la Comisión acuerda una resolución, no un informe común, pero sí una resolución que declara que no se han encontrado méritos para proceder a la separación del cargo de la señora intendente de Montevideo, ingeniera Carolina Cose. Esta resolución, que es la que pondremos a consideración del cuerpo hoy, es votada por unanimidad. La resolución es de acuerdo, pero las fundamentaciones por las cuales se llega a esta resolución son más de una, de acuerdo a la visión que el asunto político se tenga. Pero sí es importante, Presidenta, señalar que incluso hubo mucho trabajo, de muchas sesiones y de muchas horas para abordar a esta resolución votada por unanimidad por la Comisión Asesora. Para desarrollar esta información y ver cómo ha transcurrido esta mañana, vamos al Parlamento, allí ha estado trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Así es, continúa esta sesión. Bueno, tras la explicación que dio Peña sobre esa moción de consenso que hubo, se desató la polémica entre la senadora nacionalista Carmen Asiaín y su par de frente amplio, Charles Carrera, por cuestiones sobre todo jurídicas, referida a la moción que dejaría sin efecto la intención de juicio político a la Intendenta de Montevideo, Carolina Cossé. Hubo, a raíz de esa polémica, una solicitud del senador nacionalista Sergio Botana para que el tema volviera a Comisión de Constitución y Códigos del Senado. Tras un cuarto intermedio, esa moción fue rechazada y se retomó la sesión para tomar una definición. Ha habido varios cruces en cuanto a las posiciones entre legisladores del oficialismo y del frente amplio. De cien argumentó el senador nacionalista Jorge Gandini sus cuestionamientos a la actuación de la Intendenta Carolina Cossé, la que fue contestada, respondida, tanto por Lilian Kechechean del Frente Amplio como también, en este momento, por el senador comunista Andrade, quien manifiesta su sorpresa por la posición de algunos legisladores oficialistas que podrían llegar a votar el juicio político a la Intendenta de Montevideo. Los dejo justamente con Óscar Andrade, quien está haciendo uso de la palabra en este momento. Si decidimos este camino para dividir diferencias políticas, se deteriora la calidad democrática. Y yo soy de los que creen que hay circunstancias actuales, graves, que deterioran la calidad democrática. Sí, sí, graves. Es grave que se le dé el pasaporte a un narcotraficante que está preso por tener un pasaporte falso y es grave que se le venga a mentir al Senado. Es grave. Diciendo que no se conocía y que era un futbolista. Es grave. Es grave que haya espionaje en democracia a senadores. Es grave que haya espionaje en democracia a estudiantes del Cerrito o a profesores. Es grave. Es grave. Es grave la lógica clientelares cada vez más. Es grave. Y es grave que se restijan derechos. Y tenemos todo el derecho a valorar políticamente, arriba de la mesa, este caso de nueve veces de espera por un pedido de destitución. ¿Qué es lo que correspondería a nuestro juicio? Lo planteó el Senador Carrera por improcedente retasar y dar una señal. Y no se puede dar esta discusión porque sabe qué pasa, Presidenta. Si rinde políticamente, si logro 15 minutos de fama por habilitar este procedimiento y si el camino para el debate de ideas apasionados que tenemos que tener para encontrar las soluciones para el país, se sustituye por este tipo de mecanismo. No pierde la Intendenta Cose ni el Frente Amplio. Perdemos todo. Entonces claramente venimos a este debate con esa convicción. Bien, estamos viendo entonces parte de lo que se está dando a esta hora en el Senado con las declaraciones del Senador Andrade. Pero más temprano, como bien decía nuestro compañero Eduardo Delgado, hubo un debate también allí fuerte entre dos legisladores. Hablamos de la Senadora Asiaín y del Senador Charles Carrera. Lo compartimos. En su intervención, Asiaín sostuvo que al no concurrir a Sala a responder sobre su política de pedido de informes, la Intendenta Cose violó la Constitución, pero que seguirá en el cargo porque su acción no configura delito penal y por lo tanto no se la puede remover. hubo una violación de la Constitución, pero habida cuenta de que esta violación de la Constitución no daría lugar a una imputación penal per se, pierde la motivación el hacer la separación del cargo porque el juicio político tiene un propósito que es separar el cargo pero para que quede la persona ante el juez competente penal para procesar que entendemos que no es el caso. El Frente Amplista Charles Carrera contradijo a su colega nacionalista y sentenció que si algo quedó claro con la resolución planteada por Peña es que no había habido inconducta de ningún tipo por parte de Cose. La verdad, señora Presidenta, la verdad es que en el año 2021 los pedidos de informes solicitados fueron 234, respondidos fueron 234. La verdad, señora Presidenta, es que en el 2022 los pedidos de informes solicitados fueron 278 y respondidos fueron 278, es decir, el 100% de los pedidos de informes. Así que esto es lo primero que tenemos que decir, es que no existió violación, ninguna violación de la Constitución por parte de la Intendenta Carolina Cosa. Vamos a otros temas, la Presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Yamila Cabrera, mostró sorpresa porque no hay rubros para el Poder Judicial en el mensaje presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo. Cabrera señala que se requiere más defensores públicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables, respetar el derecho de igualdad y dar también una atención de calidad. El 90% de los casos penales y de violencia basada en género y la mitad de los casos de familias son atendidos por los defensores públicos. Nos sorprendió un poco que el mensaje desde el sistema político es que no va a haber rubros para el Poder Judicial, pero estrictamente para la defensa pública tampoco. Nuestra plataforma reivindicativa sigue siendo la contratación de más defensores públicos porque tiene que ver con poder garantizar un acceso a la justicia, que las personas que llegan al sistema judicial para resolver sus conflictos tengan un servicio de calidad y para esto necesitamos más defensores públicos. A lo mejor no existe intencionalidad, pero el servicio se ha ido precarizando y esto es histórico, ningún sistema político le ha dado la importancia que amerita la defensoría pública. En familia, próximo a la mitad de los casos, son llevados por defensoría pública. En penal, el 90% y en violencia basada en género, el 90%. Atendemos no solamente a mujeres que denuncian violencia por parte de sus esposos, sino también niños y niños de adolescentes con sus derechos vulnerados. Los defensores públicos reclaman recursos para hacer investigaciones independientes para que los jueces tengan información de calidad. ¿La desigualdad? Bien, esta semana finalmente el directorio de OCE va a denunciar en fiscalía y va a iniciar una investigación administrativa, esto sin el voto del director del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, por el uso de bengalas de humo en la sede del organismo por parte de la Federación de Funcionarios de OCE. Esto fue el 13 de junio cuando se abrieron las ofertas para las empresas que pretenden construir el proyecto Neptuno. Para el director por la oposición de OCE, Edgardo Ortuño, se trata de una medida desproporcionada que busca distraer la atención. Según fuentes consultadas por MBD Noticias, la denuncia se va a presentar antes del próximo viernes. Fue el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien anunció este lunes que se había comunicado con el presidente de OCE, Raúl Montero, para definir la denuncia. Veremos si le cabe la imputación de un delito a quien colocó la bomba, dijo el primer mandatario. La resolución del directorio de OCE sostiene que, además de la investigación administrativa en curso, se dará conocimiento a la Fiscalía General de la Nación, a los efectos de que se investiguen, se determine la eventual existencia de conductas delictivas y se deslindan responsabilidades si correspondiere. Por su parte, el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, fundamentó su voto negativo afirmando que se adopta una medida desproporcionada por motivos políticos y en fundamentos jurídicos. Ortuño agrega que la investigación administrativa se realiza a instancias del presidente de la calle Pou, desconociendo la autonomía de un organismo descentralizado. Más adelante, el director de la oposición considera un error el empleo de un artefacto de humo dentro del edificio y dice esperar que no se repita. Ortuño considera que se trata de una medida política que distrae la atención de los verdaderos problemas que tiene la población, que son la falta de agua potable, la salinidad en el agua y la probable aprobación de proyectos cuya gestión privada compromete el futuro de OCE. Y para el presidente de FOSE, Federico Kramerman, lo que se busca es correr de eje algo que es una preocupación del 60% de los uruguayos que viven en el área metropolitana, que además dijo el dirigente hace 60 días que reciben agua que no es potable. El miércoles nos enteramos de la resolución del directorio de iniciar una investigación administrativa, llama mucho la atención que apenas resuelto eso y sin haber sido nadie notificado ni se haya comenzado el proceso, ya circule por la prensa un video que en realidad es el circuito interno de seguridad, pero bueno, se ve que son las cartas con las que se quiere jugar. Por eso nos preguntamos, o más bien estamos bastante seguros que lo que se busca es correr de eje algo que en realidad es la preocupación de todos los uruguayos, por lo menos el 60% de los uruguayos que viven en el área metropolitana de Montevideo, que hace 60 días están recibiendo agua salada, agua que no es potable y que tampoco hay una perspectiva clara, porque no se ha sido claro en todo esto, de cómo va a seguir la cosa y qué soluciones se plantean realmente. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social está promoviendo la recolección de firmas para una consulta popular que derogue la última reforma previsional y eso sume la eliminación de las AFAPs y que mantenga la edad de retiro en los 60 años sin perjudicial juicio que las personas puedan seguir trabajando luego de cumplir esa edad y del aumento de las jubilaciones mínimas. Karina Sosa de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social señaló que en el PIT-CNT hay tres posturas sobre la reforma previsional aprobada por este gobierno, una de que no es conveniente ir a un plebiscito, otra que busca un plebiscito que derogue esa reforma y la del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. El escollo que nosotros encontramos, el nudo problemático, es la derogación de la SAFAP. A pesar de que dos congresos del PIT-CNT dijeron que su eliminación era lo más viable para la seguridad social, hoy estamos discutiendo que no debería de irse a un plebiscito para su derogación. entendemos que la derogación inmediata de la SAFAP lo que logra es la refinanciación del Banco de Provisión Social de forma inmediata. Entendemos que teniendo los cuidados suficientes para poder garantizarle a aquellas personas que tienen ahorro individual en la SAFAP lo vuelquen a BPS pero que esté blindado, en la medida en la que ese ahorro esté blindado no corre riesgo. Entendemos también que la redacción de una papeleta puede contener un montón de elementos que tengan la salvaguarda necesaria para que la gente tenga seguridad de que lo que estamos haciendo lo hacemos con responsabilidad y que es lo mejor porque trabajamos para y por la seguridad social y vemos todos los días casos donde la persona va y pagó toda su vida lo mismo al BPS que a la FAP y el BPS le paga 17.000 pesos y la FAP 1.500. El politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, dijo que el gobierno no quiere que se hable de la crisis del agua y está generando distracciones. Para que no se hable de ese tema, entrevistado por la letra chica, Bottinelli opinó que el gobierno tardó en declarar la emergencia hídrica y que el presidente salió de la escena. En tanto, el politólogo dio a conocer los resultados de la última encuesta de Factum que revelaron que el 63% de los uruguayos tiene una visión negativa de la gestión del gobierno justamente ante esta crisis hídrica. La otra es ya cómo consideran que es la actuación, el desempeño del presidente y del gobierno en relación a esta crisis del agua, como le llamamos, quizá el nombre técnico se llama crisis hídrica, bueno, que es parte de una batería de preguntas sobre, bueno, el desempeño del presidente del gobierno en seguridad pública, empleo, esto, lo otro, y se agregó esta vez del agua. Y ahí nos da que el 63% tiene una visión negativa y el 30% una visión positiva, el resto neutro. Es decir, 63 a 30, más de 2 a 1, considera que es negativa la gestión del gobierno. Y ahí lo que ocurre es que mientras los frenteamplistas son abrumadoramente negativistas respecto a la gestión del gobierno, es 89%, que es negativo, en los votantes de la coalición casi se dividen mitad y mitad. 46 consideran que es positiva la gestión del gobierno y 45 consideran que es negativa. Es decir, que votantes de la coalición, ya no cuando se compara gobierno anterior y este, sino cuando se analiza este gobierno, consideran que el desempeño en la crisis del agua es mala o muy mala. Es decir, este es un tema, como pasa con la seguridad pública, como pasa con la economía de los hogares, de los temas que el gobierno exhibe una visión fuertemente negativa del grueso del conjunto de la gente, de la ciudadanía. En el marco de los 300 años de Montevideo, de los festejos, la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Humanidades han firmado un convenio con el objetivo de trabajar en la reconstrucción de la memoria de la ciudad y valorar la historia de los barrios de nuestra capital. Vamos a desarrollar en todos los barrios una movida que se llama Cuenta la Historia desde tu Barrio, donde vamos a tratar con los vecinos y con los investigadores de la Facultad de Humanidades de encontrar toda la historia de lugares importantes del barrio, compartirlo y demás. Y seguramente en ese marco también vamos a generar otro entregable que va a ser la formación de guías turísticos, porque después que generemos esas historias barrio por barrio, se va a generar conocimiento adicional y bueno, eso nos va a permitir generar guías guías turísticos que sean capaces de contar la historia de los lugares de los barrios. Capaz que modificamos señaléticas, con códigos QR, con cartelería. En este convenio el énfasis es en recuperar claves históricas de determinados lugares que han sido significativos en la historia de estos 300 años, pero también de generar actividades en las cuales las comunidades puedan también acceder al conocimiento acerca de la historia de nuestra ciudad y también esto funcione como un insumo para pensar el presente, porque en este tipo de acciones el conmemorar tiene que ver también con el pensar hacia adelante. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 12 grados a esta hora, nada más aquí en Montevideo y en el ámbito internacional les contamos que el presidente de Ucrania, Zelensky, no va a participar de la cumbre de la CELAC con la Unión Europea en Bruselas, como había propuesto el presidente Lacalle Pou en la última cumbre del Mercosur. La resistencia de países como México, Brasil y Argentina hicieron naufragar la iniciativa que había lanzado el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en su calidad de presidente de la Unión Europea. Creo que es muy relevante la acción y el liderazgo diplomático que está desarrollando y desplegando el presidente Zelensky, que además tenga la ocasión de poder hablar personalmente con muchos de estos líderes del llamado sur global y en el caso de la América Latina y el Caribe, igual. De esta manera el presidente español informó el sábado 1 de julio en la capital ucraniana que había invitado a Zelensky para participar el 17 y 18 de julio en Bruselas, de la primera cumbre CELAC Unión Europea desde 2015. En esa línea, el martes 3 de julio, el presidente Luis Lacalle Pou planteó al Mercosur en Argentina que había que escuchar al líder ucraniano, luego de recordar que en 2022 no logró que Zelensky participe en la cumbre 60 del bloque. Creo que es una muy buena oportunidad para que el presidente en forma presencial cuente, razone lo que está generando esta invasión rusa en su país. Y me parece que deberíamos de aprovechar esta instancia del Mercosur para hacer llegar a la organización de la CELAC y la Unión Europea que estamos dispuestos también a escuchar una voz que necesita ser oída. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que no hay consenso para escucharlo sobre la base de que representa solo una parte de la historia y las tensiones de Europa con Rusia impiden oír la otra en el mismo plano. Bajo esta premisa, los equipos técnicos de la CELAC exigieron en las reuniones preparatorias que la declaración final mantenga la neutralidad y reivindique las soluciones políticas para superar conflictos. Y sobre este tema agregamos que hoy de mañana el Senado aprobó la salida del país del presidente Luis Lacalle Pou entre el 16 y el 20 de julio para participar de la cumbre CELAC Unión Europea en Bruselas. Y ahora nos vamos. Como siempre los esperamos a las 19 horas y mañana tempranito a las 8 de la mañana. Que pasen bien. Hasta mañana. Hasta mañana.